¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Hola, mi nombre es Daniel Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula del villito que quería ser jazzista. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es el jazz? El jazz es un género musical que tiene un origen afroamericano, con una mezcla de ritmos y tradiciones de África, Europa y Norteamérica. Una de las principales características del jazz es la improvisación. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la improvisación? La improvisación es cuando un músico toca libremente lo que él siente y lo que quiere expresar al público, utilizando solamente su imaginación. En las agrupaciones de jazz, los instrumentos se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Armónicos y melódicos. Los instrumentos armónicos son el piano, la guitarra, el bajo y la batería. Y los instrumentos melódicos son la trompeta, el saxofón, el clarinete y el trombón. Y esas agrupaciones pueden variar, pueden ser solistas, pueden ser tríos, cuartetos o bien una Big Bang que cuenta con un grupo más grande de personas. También el jazz es muy reconocido, ya que muchos temas de películas y caricaturas son de ese género. Como por ejemplo, en los aristogatos, todos quieren ser ya gatos jazz, entre muchas otras más caricaturas. Conforme fue pasando el tiempo, el jazz fue evolucionando, creando el swing, el blues y el jazz latino. Y día con día, el jazz va creciendo más por todo el mundo. Por eso, con este proyecto de Griguito que quería ser jazzista, queremos festejarlo grande el Día del Jazz y queremos que ustedes lo festejen con nosotros. Espero que hayan aprendido un poco más de lo que es el jazz y se hayan divertido con esta cápsula. ¡Nos vemos a la próxima!